En la primera estación tenemos que caracterizar a un integrante de nuestro tipo con los polinizadores que nos ayudan mucho, ¿verdad? ¿A qué se dedica este rally de polinizadores? Este rally busca fortalecer el conocimiento y aprecio sobre los diferentes polinizadores silvestres de nuestro país. Y ahí lo estamos viendo, cómo están caracterizando ya, ya se pusieron de acuerdo a quién están caracterizando y algo más dice ahí en sus indicaciones, ¿eh? El primer equipo, que me indique mi compañero que termina, ese equipo va a llevar cuatro puntos, ¿ya está? Ok, el equipo de colibrís, muy bien, el equipo de colibrís ya terminó, segundo lugar, equipo de murciélagos, tercero equipo de abejas y el equipo de... Se nos quedaron un poquito, no pasa nada, ¿ok? ¿Todavía cuántas están escribiendo? Muy bien, a ver, ya está, el equipo de mariposas, muy bien. Muy bien, ok, entonces, profe, ¿sí? ¿Sí me escuchó? Perfecto, muy bien. Ok, ahora sí vamos a ir a la segunda, a la segunda estación. Y ahí dices la indicación, ¿cómo nos vamos a trasladar a la segunda estación? Dice la indicación, cuando yo diga, polinizadores, seguimos trabajando y avanzamos, por favor. Ok, polinizadores, a ver, espérenme, espérenme, todavía no ven, todavía nos falta, ¿ya acabaron? Ok, el equipo de mariposas también ya acabó, profe. Venga, ya está, ya tiene sus indicaciones, ¿cómo se van a ir? Van a buscar su sobre, ahí donde están las huesas, y dice, polinizadores, seguimos trabajando, ¡Vámonos! Avanzamos y avanzamos a la segunda, a la segunda ronda. Es un trabajo en equipo, muy bien. Y ahí, abren su sobre para que vean las indicaciones que tienen que hacer. Pueden salirse del círculo, ya pueden dejar el aro, pueden dejar el aro para que trabajen, pueden salirse del aro para que trabajen, ayuden en el equipo. Venga, pueden dejar el aro en el piso, pueden distribuirse, el aro lo dejamos en el piso. Y muy bien, este rally comenta el trabajo en equipo, y el desarrollo de habilidades sociales, y la activación física, ¿ok? Este también es el objetivo de este rally. Muy bien, ahí me parece que tienen que encontrar, ahí en las indicaciones, me parece que tenemos que encontrar, ok, ya terminó aquí el primer equipo de Colibrís. Colibrís, ya también Mariposas, Mariposas terminó en segundo, se lleva tres puntos, Colibrís lleva cuatro puntos, y nos queda solamente el equipo de Murciélagos y las abejas. A ver, vamos a ver qué termina, chequen las indicaciones, cómo se van a trasladar a la número tres. Checamos cómo nos vamos a ir a la estación número tres. ¿Ya estamos? Ok, ¿ya terminó? Acá ya, el equipo de abejas también ya terminó, y equipo de Murciélagos está terminando. Muy bien, hasta ahorita. El equipo de Murciélagos también cuatro puntos, abejas cuatro puntos, y Colibrís lleva ocho puntos, ok, ese equipo de Colibrís va avanzando ahí con ocho puntos, y nos va a pusir a la número tres. Ya estamos listos y dice, Polinizadores, seguimos trabajando. Vamos los Polinizadores, el equipo, y seguimos avanzando. Muy bien, estamos en la número tres. Chequen, ayúdenme ahí, ¿cuáles son? Su estación, ¿qué tienen que hacer? Pueden dejar el aro, el aro lo pueden dejar en el piso. Ok, ahí está, y chequen ahí, ¿qué dicen las indicaciones? Estamos en la estación número tres. Vamos, vamos, Polinizadores, a trabajar, a trabajar el equipo. Muy bien, ahí están trabajando, y aquí creo que el reto es armar un rompecabezas con estas piezas de madera que tenemos aquí. Muy bien, cada quien tiene que armarse rompecabezas, y es un buen trabajo en equipo. Acaban de terminar su rompecabezas. Muy bien. Chequen, ahí está, Mariposas, segundo lugar, Mariposas, segundo equipo a terminar. Venga, chequen la indicación, cómo van a poner, qué tenemos que hacer para avanzar a la siguiente, a la siguiente. Ok, el equipo de Murciélagos también termina. El equipo de Murciélagos acaba de terminar, y se está quedando un poquito en el equipo de las abejas. Concepción, la Escuela Secundaria Federal Ley de Reforma, estamos presentando para ustedes el día, este programa del Día Nacional de los Polinizadores. ¿Ya estamos? Compañeros, estamos listos porque avanzamos a la siguiente, a la siguiente fase. ¿Falta un poquito? Ok, venga. Venga, nos dicen que falta un poquito porque el equipo de abejas creo que están comiendo la miel y no quieren avanzar, ¿verdad? Venga. El equipo de Mariposas tiene 7 puntos, ¿sí, verdad, Jorge? El equipo de Murciélagos tiene 5 puntos, el equipo de las abejas tiene 6 puntos, y el equipo de los Colibrís lleva 12 puntos. Esos Colibrís están trabajando mucho en equipo. y nos vamos a ir a la última, a la última estación. Equipo de, compañeros de equipo de este, de Murciélagos. ¿Tantito? Ok, nos dice que tenemos 10 segundos, a ver si ahí terminamos. 9, 8, 7, 6. Ahí van chocando, ¿verdad? Con las alas que tienen ahí van chocando y chequen qué tiene, ahí está el sobre, está el sobre y nos dice qué es lo que tenemos que hacer en esta última fase. Ahí está el sobre, ya lo pueden ir viendo, ¿eh? Ya pueden ir checando las indicaciones. Ahí está su sobre para que chequen las indicaciones qué tienen que hacer. Venga. Esta es la última fase. Será la última fase y aquí podemos también definir qué equipo es el que queda un poquito más arriba. En ese momento gana el equipo. Chequen de qué equipo son. Ok, venga, venga. Y ahí van avanzando, ya van polinizando más una flor. El polen tiene que estar pegado en el centro de la flor, por favor. El polen tiene que estar pegado en el centro de la flor. Y creo que los, los, el equipo de mariposas, tienen que pasar la venta, por favor. Avancen y pasan la venta juntos. Y en ese momento termina. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo van a pasar la venta? Apúrales porque aquí no van a pasar la venta. Ahí dice la indicación. ¿Los pasamos a la venta? Sí. Pasamos todos a la venta. Ok. Pasamos y allá. Pasamos la venta como equipo. Aváncele y nos vamos ahí juntos. Equipo de mariposas avance. Aváncele porque les van a ganar, ¿eh? Aváncele porque les van a ganar. Si no avanzamos, les van a ganar. ¿Cómo tienen que pasar? Rápido, rápido, les van a ganar. ¿Qué es la última sesión? ¿Se le va a hacer que nos lo pasaba ya? ¿El equipo pasó? Ok. Creo que el equipo de mariposas va a ganar. Tuve parte, el club de abecas y... Ahora, si pasamos al frente, si pasamos acá al frente, ¿quién está bien para la foto? Acá está bien. Ahí, si pasamos por acá, por favor. Nos acercamos con el equipo. Gracias a los padres de familia que estuvieron apoyándonos. Gracias a los alumnos. Gracias a las autoridades que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Y este fue nuestro rol de daría de reforma. Y bueno, ya nos activamos un poco. Trabajamos el equipo. De esta manera trabajan también los politizadores. ¿Qué es lo que nos ayudó a hacer? ¿Qué es lo que nos ayudó a hacer? ¿Qué es lo que nos ayudó a hacer?